muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos otro capítulo más que space marine por más bien decir que ya éste sería como el tercero que los juegos vale realmente no jugado al juego lo suficiente como pase sería un capítulo pero bueno vamos a empezar por el primer planeta la primera vez que jugué este juego ya quiero platicarle que me llevo una pequeña sorpresa en el sentido de tenía un bug un error con mi tarjeta la rtx o 70 vale con la cual pues bueno prácticamente no me dejaba jugar al juego entonces lo aprobado en ese momento la primera vez con teclado y sinceramente me ha parecido muy malo juego con teclado ha comentado mi amigo mori que al final corrigiendo las teclas el juego pues bueno iba a mejor pero bueno le he puesto el control vale el 8 bit o vale este control que está aquí por si alguien quiere saber qué control está usando el 8 bit muy bueno por cierto comprarlo en aliexpress si alguien quiere comprarlo déjenme comentar en el vídeo y yo les pongo el link con el vendedor con el que lo he comprado me ha salido la mitad del precio de lo que valía aquí en mi país méxico y la verdad es que me ha parecido una burrada de hecho tengo dos vale y voy por el tercero ya estoy por la lección por conseguir la edición colección de la edición especial de genshin vale y por ahí también para aquellos que les haya gustado el wukong por ahí también hay una edición especial de wukong cristobal gamert vale pero nada vamos a ver si esta vez fadider no me la tumba bienvenido al árbol de la deja grabar ya todo esto lo tenemos configurado vale me ha gustado que trae bastantes configuraciones vale sobre todo idiomas tamaño de subtítulos las pantallas el audio el vídeo pero todo el apartado del vídeo dice hola buenas noches la edición de todo el ambiente te deja editar prácticamente casi todo lo bueno del juego le puedo quitar sombras que casi nadie las usa al menos en este juego no me voy a poner ver sombras lo voy a poner a enfocarme a los enemigos con lo cual prefiero una vista más al fondo en cuanto al tema de el entorno me va bastante bien me ha parecido más o menos le he puesto detallito a medio y bien mi tarjeta no da suficiente gráfico para llevarlo vale porque pues ya es viejita es una 270 este pues al final se ha compuesto el bus lo han corregido con un parche en el cual pues bueno el bus a ver si no me lo hace ahorita vale se quedaba colgado prácticamente en él en el inicio del juego vale la cinemática no realmente en el juego no llega a probarlo con el bus cuando estaba el juego porque no me dejó entrar me molesté y me fui de hecho yo fui de o por ahí en mi canal donde pongo genshin mejor que warhammer vale entonces pues bueno vamos a ver cómo nos va yo digo que esta vez ya no debe quedarse colgado la vez pasada se me quedó colgado con los juegos grabando y estremeando y ahora al parecer vamos a ver si lo corre y si no pues bueno pararemos el grabado y veremos si en el stream nos va de hecho lo probé la última vez en el strip pero sin grabar y nos iba perfectamente bien así que no de ningún problema de hecho la cpu me está en 3.3 no me está dando tanta cpu como para que yo diga que se me está muriendo buenas noches por cierto los que van llegando así que vamos a ir dándole vale en el 41 milenio humanidad se encuentra al borde de la aniquilación el imperio de la humanidad se extiende a lo largo de la galaxia se trata de una era de guerra constante los más poderosos y temibles defensores del imperio son los marines especiales no hay tiempo para la paz no hay respiro ni perdón vamos a ver la cinemática a veces nos pone y venga de grinta con esos para el futuro vale esta es la cinemática que se me quedaba colgada ahora ya no vale no sé si era un problema del juego no era problema de mí ese al final si terminó haciendo lo que yo era lo que yo dije mi amigo mori bueno hubo una discusión por ahí él me decía no es tu computadora que la estás matando por estar grabando por estar al final no ha habido problema vale queda unos tironcitos lógico es normal porque es bueno igual estoy poniendo a grabar pero no es como la como la vez pasada vale la vez pasada así me hizo un desmadre no se veía nada totalmente buenas noches pared buenas noches ahora sí vamos a poder disfrutar el juego un poco mejor y pasión inminente Para todos los planetas, básicamente, haciendo ayuda. Ya dos, a repetir. Salve, Dios, máquina. Aproximando nos acabamos, prepárense para la entrada. Cristobal Gamer, dice. Al después tenemos que ver la Ojofest que no la vimos de Hensin. Mañana, Cris. Hoy voy a jugar neta y puramente jugar Hammer, ¿verdad? No. 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 ¿Se vieron que en el de YouTube le puse abajito un logo? A ver si puede oír bien, venga. Algo así. Líder de comando escuadra, comprueben su BOKO. Repito, líder de comando escuadra, confirmen el contacto BOKO. Real líder cultista, estrellado. Actual lugar, perdido contacto con el hermano. Nos acercamos al lanzador orbital, aseguraremos la posibilidad. Kelspros, Ulfán, me vení por la zona del choque, ¿me reciben? ¿Hay señales del comandante? Negativo, no ha habido contacto desde el choque. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Nuestros tiene hermano! ¿Cuáles son sus órdenes? Procederemos según lo planeado. Lanzaremos la bomba vírica a la estratosfera, la detonaremos y veremos a los tiránidos perecer. Será una visión divina. ¡Sentra el sesión de paradería! Ahí nos muestran la vida, que es la barrita y los escudos, ¿vale? Tenemos dos escuditos. Ese es el ataque cargado. Ataque cargado. Nos dieron una tercera barra. Vale, ataque es pesado. Café de Arandano. Bienvenido al árbol de piel. Los engendros ven bien en Sampurago. Se sabe algo del hermano Bayuso del comandante. Pero... Solo quedamos nosotros para compartir la gloria, Kenstruth. Aguante, hermanos. Vale, parada. Cristo Valgamer. Dice. Y con esa poquita vida luego te enfrentas a un ejército. Supongo que te darán más, ¿no? Supongo. Siendo sincero, usamos este video como una referencia de lo que pueda llegar a ser el juego. Muy bueno, ¿vale? El juego es muy bueno. Toma, cabrón. Por uno, me estoy capacitado. Pulsa para efectuar un remate. Ah, vale. Es hacia arriba. R, R, S, ¿no? Cristo Valgamer. Dice. ¿Cómo que puede llegar a ser? No está completo. O sea, está completo, pero para mí puede llegar a ser un buen juego. Por lo poco que he visto, es muy bueno. Lo que pasa es que en teclado es muy malo, ¿vale? En teclado igual tienes que configurarlo. En cambio, en control, no. En control la configuración está... Es que el juego está hecho para control, ¿vale? Se nota. Aún así en teclado, si la configuras debería funcionar bien. Lo que pasa es que en el teclado el escudo está muy lejos, ¿vale? La parada, por ejemplo. Esta es la parada. Cuando te tiran un ataque, lo pones y te lo paras, ¿vale? Y entonces en el teclado está en la parte de abajo muy... Muy... Mezclado muy feamente, ¿vale? No sé con qué mano lo habrán hecho o con qué configuración de qué país. Porque supongo que en algún país se jugará así. Pero sinceramente, yo no lo vi bien. Ahora, en el teclado, en el control es mucho más fácil. Ah, Darius le dieron por el pescuezo. Ah, tengo que agarrar la arma. Hola. Igual para la pistola es muy complicado disparar desde el teclado. Tiene una configuración muy extraña, ¿vale? Y aquí no, aquí nada más aprieto esto. Me estoy pegando. O sea, puedo cambiar entre un arma. Por ejemplo, ahí puedo esquivar. Puedo pegar. Hago para atrás. Pego. Hago para atrás. Apunto y disparo con el arma. O sea, puedo hacer las dos cosas más bien. Y allá no se podía, ¿vale? Era impugable, ¿vale? Al menos para mí. Pero desde que le puse el control, va, ¿vale? 10 de 10, ¿vale? Sejoró un chulo. Casi he llegado a la zona del choque. Simplemente asegúrese de que el lanzador siga en pie cuando llegue. Aguantaré la posición. O hago lo que pueda. Por ejemplo, aquí ya me los maté. Como ya me hice esta zona, ya no necesito que haga esa parte. Por ejemplo, puedo poner eso. Es la parada. Es el control de... Controlar un poquito los disparos. Lo que mayormente comenta la gente en el error de jugar estos juegos en modo difícil es disparar. Vaciar el cargador. La idea no es vaciar el cargador. La idea es pegar los tiros certeros. De más tiros certeros pegues, más seguro vas a tener que hayas matado a alguien. Toma, cabrón. Calme. 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 igual para interactuar es bastante fácil lo que si es que las activadas no son como la Jill's War uno pensaría que el juego se parecía mucho a Jill's War pero no tiene ciertos parecidos pero por ejemplo el correr no es uno de ellos que me disparas asqueroso donde está el hermano ah bueno acá si se toca lo hicieron me acordé ahí tiene la bomba vírica Bulfar ya empecé a hacer las vaifus buenazo ah se me olvidó al defenderme mierda como estoy tan acostumbrado al Jill's War siempre voy disparando vamos cabrón siempre voy a casco porro con la pistola y es que al final en los juegos de este tipo es mejor estar lejos de los enemigos Cristo Balgamer dice a Black ya vi que logros me faltaban al final era lo que me temía desde la 4-1 en adelante me faltan esos porque justamente de ahí empecé a dejar de explorar mucho y uno de la 3-4 que no sé como se mezcla por exil ¿como se ejecutó a alguien que le hace? vale voy sin balas vale Chris pues nada hay que hacerlo cabrón no tengo balas super balas que raro que se me haya acabado que raro que se me haya acabado la bala joder estate quieto por favor estoy grabando cabrón ah tranqui está bien está bien el sonidito no pasa nada ¿vale? no lo nota lo que es con sonido que puedan joder el estrellito la verdad es que no tengo balas y hay un tipo de balas allá voy a jalar para atrás al tomar por culo cabrones Cristobal Gamer dice si ahí saqué el de la 3-4 había que leer los seis textos que estaban por ahí en el desierto donde está la lámpara como muchas veces ni pescó eso no tenía ese logro de la 41 de cualidad de la 3.4 a la madre por cierto si sacas rango sss en las misiones de natland en las que son eventos sss que aparecen en el mapa cuando completan los de una zona o los de una tribu te dan un logro crisis así que trata de sacarlos todos en ss me salió y sin querer no sabía yo estaba yo dejando uno en ese pero pero dije ay no lo voy a hacer completo total eso es fácil ya me puse a hacerlo tarde un poquito pero lo logré y este y me dieron el logro cristobal gamert dice si por tribu te dan uno son tres yo creo que nada más he sacado uno pero bueno igual los otros los genes nada más nos falta alguno ss no sé igual me faltan no sé grabar registro a cualquier una imperial que recupere este registro mi comando realizó un aterrizaje forzoso todos mis hermanos han muerto a manos de los tiránidos tengo la bomba virka avanzó al lanzador hospital dispararé a la estratosfera donde se dispersará sobre los tiranos no sé si insiste te pide matar cinco enemigos en menos de cinco segundos con octambulismo sí creo que ya lo hice o no sé no recuerdo sí sí pero que se lo mate que en sí lo hice crees pero no recuerdo y fue la cuenta principal o la secundaria. Esta es nuestra única oportunidad de retrasar la invasión tiranina. Cristobal Gamert, dice. Si no has sacado ese logro simplemente vete al dominio de Mondestad de materiales de armas con Cachine, y pones el nivel más bajo y con eso te matas a todos de un golpe. Con la ulti o como. Ya luego me recuerdas cuál es. Izquierda. Cristobal Gamert, dice. Con el básico Season Slides nivel 20 XP. Ah, ok. Ah, vale, es apretado. No sé cómo va a ser el ataque especial. Con el botón apretado. Me lo imaginaba, pero también. Cristobal Gamert, dice. Te subes al talado y solo con esperar a que se junten los matas juntos. Ok. Abran las puertas. Cronómetro de turno reiniciado. Quedó registrado como activo. Realice la obra de Londresía según la sincronizada antigua. Hay otro lanzador vital vega. Vamos a striven el lanzador y encima en la... Gracias завтра está listo. Sueltar lanzador vitalvenga. Ese wentzando carga. Vamos, bueno, lo conguemos. Y se marchó Y se marchó Y se marchó Y se marchó Ya nada más me faltaría lo que es la zona de De los de agua Cristo Balgamer Dice Me faltan 63 logros normales que se ven cuáles son 54 secretos de los cuales entre ellos 11 son de encargo La persona de mando se encuentra al borde de la plataforma de observación Un mago se atenderá en nadie Lo dudo ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 aunque caiga me recordar es por las heridas que os voy a provocar mora dice de qué trata hablar pues básicamente matar mono toma cabrón ah Mora. Dice. Lactas comprando la muerte de Signora jajaja con los monos. No sé hasta qué punto aquí ya lo puedo dejar de ver, porque aquí a fuerza te matan. Mora. 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 Ahí entra la cinemática Me da risa porque en la cinemática Lo matan como de 3-4 balazos Y tú le tiraste como 20-30 cartuchos Y no se moría Esa mamada Supongamos El prota lo dejó débil Y nada más para unos tiros Es genial Qué chévere, ¿no? Fadider Dice Ya ves, eso es cine de bajo presupuesto Ya sé Ya sé qué quiere que yo le haga Kirikiliaga, dice la niña Órbita de Caracu Vale, ahí se supone que lo re-ensamblaron Alamado sea el emperador Ay, le vieron el pito Qué rico La herida era mortal Algo así Algo así Muestrenos su valía Y le concederemos la absolución Marca de Guarán Marca de Guarán Como al fracaso ¿Cuál será su recompensa? Mi salvación es mi recompensa Cristóbal Gamert Dice Tremendo ¿Es su oficio algo así? Mi oficio es la muerte ¿Cuál es su promesa? Mi promesa es el servicio eterno La intervención Rubicom Le ha convertido en un marine primaris Ahora es más fuerte Más rápido Y más resistente Tomará su lugar como ultramarine Una vez más Sus hermanos sabrán Que ha servido en los vigías de la muerte Más su estado deshonorable Como escudo negro Ha sido censurado en los archivos Si lo descubrieran Sin duda habría Preguntas Lord Calgar le ha ofrecido Una segunda oportunidad Aprovechela De nada Vamos Hermano Mora Dice Black Pero esa armadura azul No le queda Si fuera negra Mejor Me imagino que más adelante Podrás cambiarle algo En teoría no debería poder ser Esa es la armadura De los ultramarinos Por eso se llaman ultramarinos Porque están totalmente de azul Son ultra azul Esa pendejada No me hagan caso chicos Igual no sé por qué llevan esa armadura Yo lo juego porque me gustó el juego Como tal Dice yo Me pareía mucho de Jason Ward Ah ya ni le mostré a los bebés Hay unos bebés por ahí Que son como ángeles Pero me olvidó mostrárselo Tienen forma de bebé Me parecen unos ángeles Pero así más muy macabros Mora Dice Con ese color te ves de aquí a la luna Jajaja Mpandao Bienvenido al árbol Mpandao Llegó el luchero ¿Qué onda para acá? ¿Qué tal sus heridas? Aceptables Aceptables Seré franco, Titus Tengo mis reservas Sobre su reincorporación Sé que hay preguntas Y sospechas No puedo permitirme Esa discordia con mis hombres Ahora no Ahora es teniente Es un problema Llegó el luchero Muy bien Nos enfrentamos a una flota tiranida Luchamos en dos planetas Avarax, un mundo colmena Y Kadaku Que ya conoce Abandonaremos Kadaku Allí se realiza la investigación Del Adeptus Mechanicus Estamos evacuando activos críticos Esas armas Despejan el cielo Para nuestras naves Los tiranidos Están al tanto Cristobal Gamer Dice Arroba mora Guión bajo Dos tres seis Y eso porque ex di Sargento Este es el teniente Titus Tomará el mando De su escuadra Señor Le espero en el terreno En treinta minutos Retírese Nada A darle Teniente Disculpe que haya vacilado Tan solo estoy sorprendido Por este desarrollo Mora Yo también Dice Ja 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 Sargento Gadriel La absolvedora Está lista para salir Hermano Kairon Este es el teniente Titus Dirigirá su escuadra ¿Ah sí? Vaya Me alegro de tener A un comandante Con tanta experiencia El resto de la escuadra Está lista Ya están en la cubierta De vuelo Muy bien Salimos de inmediato Vale Ah mira Ya puedo invitar A mis amigos Es el mapa de batalla Estraten Contención Eh No sé si Tabori Es en línea Para invitarlo Pero bueno Pues nada chicos Por aquí Los que estamos en streaming Nos quedamos ¿Vale? Por aquí os dejo El primer capítulo De Space Marine Cortito 43 minutos Bastante bien Y nos vemos en la próxima Venga